hola cómo están el mes que viene la ANSES hará el pago del refuerzo de ingresos con ello el gobierno de alberto fernández compensará la pérdida del poder adquisitivo de compra frente a la suba de precios este otorgamiento para los jubilados y pensionados será automático no se requiere ninguna solicitud previa por eso en este vídeo te vamos a detallar el cronograma de pago por los nuevos cambios que se vienen para cobrar este bono estos 12 mil pesos extra para jubilados y pensionados se otorgará directamente tal como se hizo con los 6 mil pesos de este mes de abril a diferencia de lo ocurrido con el bono de este mes el pago será realizado conjuntamente con las prestaciones o sea con sus sueldos esto es gracias a que el anuncio se hizo antes que el organismo proceda a liquidar sus sueldos el beneficio se dará a quienes cobran haberes del sistema integrado previsional argentino zipa a las pensiones no contributivas que son por discapacidad por vejez y madre de siete hijos o más y la pensión universal para el adulto mayor que es la puam para recibirlo se tiene que tener ingresos mensuales inferiores a dos haberes mínimos que son casi 65 mil pesos aproximadamente pero en el caso de aquellas personas que tienen mayor a estos 65 mil pesos el ingreso mensual recibirá un proporcional hasta llegar a un total de 77 mil 260 pesos pero mientras vamos viendo la fecha de pago del bono a estos jubilados que comenzará para las pnc el 2 de mayo y también comenzará para los jubilados y pensionados con haberes menores a los 36 mil pesos el lunes 9 de mayo y aquellos jubilados que superen los 36 mil pesos comenzará el lunes 23 de mayo les cuento que los haberes previsionales se actualizan trimestralmente por la ley de movilidad jubilatoria pero aquí un pequeño detalle del cambio que les venía hablando si se fijan los documentos terminados en 6 y 7 van a cobrar el martes 17 de mayo o sea el mismo día y luego pasará al 8 el jueves 19 de mayo porque porque el miércoles 18 de mayo se va a hacer un feriado nacional por el tema del censo si se hace el censo ese día así que no va a haber liquidaciones y van a cobrar los deneis terminados en 6 y 7 el martes 17 de mayo aunque había muchas consultas te vamos a hacer un par de aclaraciones de este bono de 12 mil pesos será en una sola cuota y los cobrarán en el mes de mayo junto con sus haberes este beneficio también es para las pnc para todas las pensiones no contributivas siempre y cuando sean pagadas por anses por ejemplo una pnc por diabetes lo que tienes que consultar es en tu municipalidad en el área de acción social si lo vas a poder cobrar o no porque esa liquidación no es pagada por anses sino por el municipio así que mucha atención a esas pensiones no contributivas también esto se pagará como les dije hasta dos haberes mínimos si la idea es que lleguen a los 77 mil pesos y los jubilados y pensionados no deben completar ningún tipo de formulario ni hacer ningún tipo de inscripción por favor no se confundan aunque aquí abajo en los comentarios me pueden dejar sus dudas para que podamos resolverlas entre todos eso es todo amigos no olviden suscribirse darle me gusta y seguirnos en facebook les mando un saludo chau chau chau